Sistema de ecuaciones ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto formado por dos ecuaciones que tiene dos incógnitas la X y la Y ¿Vale? Me voy a inventar uno dime, por ejemplo, X dime un número 3 e Y voy a poner menos 2 por cambio un poquito entonces yo me voy a inventar dos ecuaciones por ejemplo, 4X más 2Y y calcula cuánto sería 4 por 3 es 12 12 menos 4 es 8 ¿Vale? Luego, por ejemplo, 3X más Y sería 3 por 3 es 9 más menos 2 sería 7 ¿Vale? Esto es un sistema de ecuaciones Vamos a resolverlo por sustitución sustitución se usa cuando no tienen ningún número delante de la X o la Y por ejemplo, aquí Este se puede hacer más fácil por sustitución ¿Cómo se hace? Se despeja una incógnita en una ecuación La que a ti te dé la gana la que te interese más ¿Vale? La que no tiene la que no tiene número ¿Vale? Entonces despejo de aquí la Y y me queda 7 menos 3X ¿Ok? Luego, paso 2 Se sustituye la incógnita despejada en la otra ecuación Es decir, aquí donde pone 4X más 2Y igual a 8 ¿Vale? Donde pone Y en vez de poner Y pongo 7 menos 3X ¿Vale? ¿Ok? Y ahora paso 3 Como ya tengo una ecuación con una incógnita nada más despejo la X en este caso la X El truco está en el paso este en el paso 2 Porque me queda de una ecuación con dos incógnitas una ecuación con una incógnita ¿Vale? Me queda 4X más 2 por 7 14 menos 2 por 3X 6X igual a 8 Esto sería menos 2X igual a menos 6 y X sería menos 6 entre menos 2 3 Efectivamente ¿Vale? Y una vez que tengo despejar la X voy al paso 1 para despejar la Y Me quedaría que Y es igual a 7 menos 3 por 3 sería 7 menos 9 menos 2 ¿Vale? Entonces me invento unas cuantas y te las pongo aquí ¿Vale? Ya te digo me las puedo inventar perfectamente Por ejemplo si X es igual a 3 y igual a menos 1 me puedo inventar que 2X menos Y sería 7 y 3X más 2Y 7 también ¿Vale? Aquí lo que cambia es que tienes menos Y en vez de Y para despejar tienes que hacer menos Y igual a 7 menos 2X y luego darle la vuelta Y igual a 2X menos 7 ¿Vale? Lo veo, ¿no? La única diferencia que no le tiene que cambiar el signo Yo lo que hago es pasar la Y para acá y esto para qué me queda Y igual a 2X menos 7 pero ya el resto de los pasos son iguales y así no podemos tirar hasta mañana X igual a menos 2 igual a 3 3X más 4Y sería menos 6 más 12 6 y yo que sé X menos 2Y sería menos 2 menos 6 menos 8 estas dos que te van a salir bien